Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Erika Dilar y Marcos Dávila. Nosotros somos de Intercerámico Guatemala. Hoy les vamos a platicar un ratito sobre lo que hacemos nosotros como empresa en todo el tema verde, cómo funcionan nuestras plantas, cómo funcionan nuestros procesos. Y pues les vamos a platicar también un poquito sobre cómo todos nuestros productos dan puntaje para la certificación LEED, que ustedes buscan muchísimo en el tema de certificar edificios o oficinas con la certificación LEED. Entonces, hoy les vamos a platicar un poquito. Nosotros como empresa manejamos lo que le llamamos el Intercerámico Green. El Intercerámico Green es una consolidación de esfuerzos y acciones que contribuyen a la protección del medio ambiente. Como que nuestra empresa está muy comprometida en mantener una armonía con el medio ambiente y con todos los procesos que conllevan la producción de nuestro piso. Esto tratando de la mejor manera el poder mantener el ecosistema de una manera amigable. Con Marcos les vamos a platicar un poquito los procesos que hacemos en cuestión de reducción, de reciclar y en el tema de rehusar. Vamos a platicarles un poquito de qué es lo que hacemos como empresa. En reducción, Marcos, no sé si nos puedes platicar un poquito qué es lo que hacemos. Sí, básicamente lo que hacemos es que, imagínense, tenemos 40 millones de metros cuadrados, los cuales con que tengamos el 1% de porcentaje con algún tipo de error sería un desperdicio grandísimo si lo tiráramos, no solo porque ya tiene empaque, tiene tinte, se utilizó calor, se utilizó energía para fabricar todos los pisos, como los que vemos aquí atrás nuestra. Entonces, toda esta materia prima la rompemos básicamente, la molemos y la podemos utilizar para que no desperdiciara absolutamente nada de esa materia prima que es muy, muy valiosa. Los empaques también, pues todo está hecho en casa, se utilizan muchas experiencias de las más fábricas y de todas las oficinas de interceramia en general para poder reducir todo ese impacto y también pues el agua se recicla y se reutiliza, se realiza el tratamiento de agua, ya que utilizamos pues gran parte para hacer diferentes procesos como el proceso de corte, proceso de rectificado de pisos, toda esa agua pues se vuelve a reciclar en las plantas dentro de cada uno de los grandes comprens industriales y se vuelve a ingresar al sistema. Correcto, correcto, como lo mencionan Marcos, todas nuestras plantas tienen certificaciones ecológicas, las plantas lo que ayuda con sus certificaciones ecológicas y como lo comentaba Marcos, es pues en cada uno de los procesos, desde el prensado, desde el horneado, si llegase a haber algún producto que no cumple con nuestras características que buscamos como primera calidad, todo eso se vuelve a reciclar y se vuelve a ingresar al proceso. Algo muy importante también es, como les comentaba al principio, que nuestro producto da puntaje para la certificación LIDES gracias a que nuestras plantas son ecológicas. Nosotros tenemos plantas en Chihuahua, México, tenemos una en Texas y manejamos también una de las más nuevas que se inauguró hace más o menos unos dos años en el centro de México, en el área de Bajío. Todas estas plantas, pues son plantas casi de 600 metros de largo, 800 metros de largo algunas y son manejadas por robots. Entonces esto lo que ayuda también es que todos nuestros procesos que están automatizados nos ayuda a que no tengamos mayor desperdicio en nuestros procesos. Como lo que mencionabas, el tema del cartón, todo nuestro cartón que utilizamos para nuestros pisos es papel reciclado, el fleje es también que se utiliza en las cajas, es plástico reciclado. Entonces tratamos de mantener una mayor armonía con el medio ambiente. Somos, como empresa, somos dueños del 100% de nuestro proceso, somos dueños de las canteras y somos dueños de todo el proceso de fabricación hasta la comercialización del producto. Esto lo que ayuda también es que no tengamos un impacto muy grande en la huella de carbono a la hora que inicia el proceso de producción. Desde las canteras hasta que lo comercializamos, tratamos de hacerlo más amigables posibles. Con el tema de reusar, pues ya habíamos platicado un poquito del producto en crudo, pues si tiene algún problema se vuelve a meter al proceso. Con todo el tema de las arcidas también tenemos unos procesos en los cuales podemos recolectar todo el polvo, digamos, que se levanta de las arcidas y eso nos ayuda también a que no haya un proceso, digamos, de contaminación. Y con la reducción, pues tratamos de ir, digamos, todo el material, toda la madera, todos los materiales fierrosos con toda la madera, pues con todos los palets que manejamos, tratamos de ir reciclando y poder volver a hacer de estos palets nuevos para poder ir reduciendo, digamos, el impacto que se tiene con el manejo de la madera. Es muy importante que nosotros, con todo el tema del agua, que lo mencionabas al principio, Marcos, todo el agua que nosotros utilizamos en nuestras plantas, se recicla el agua en el cual pasa el proceso cuando es el producto en crudo y esa agua, digamos, la sacamos en atmósfera, en vapor, vapor, ¿ok? Mucha gente ve nuestras plantas y ven que está sacando humo blanco, pero realmente ese humo blanco, pues no es ninguna contaminación, sino es puro vapor. Entonces, también somos muy cuidadosos en el tema de nuestro manejo del agua en nuestras plantas, ¿ok? Bueno, habíamos platicado también un poquito del control de las emisiones. Nosotros, todos nuestros hornos en nuestras plantas, es el gas natural lo que manejamos. Todo el calor, digamos, que se utiliza en los hornos, se recicla y eso se vuelve a mandar al secado, que es también de la manera nosotros los cuales podamos controlar el gasto en el gas. También, no sé si querés platicar un poquito sobre los cursos que has tenido con el Green Building Council, lo que hemos podido tocar. Sí, lo que hemos visto también mucho es todos los puntos clave, como los que mencionaba Eric, ya que nuestros productos les van a ayudar a ustedes a sumar puntos para la versión B4 de la certificación LEED. ¿Qué significa esto? Pues que para mí, que es de calidad interior, va a ser el producto exacto, ya que no expele, no absorbe ningún tipo de químicos, no expele nada, incluso pues se puede colocar en cualquier área interior que no haga ningún problema. Una cosa muy importante que también nos va a ayudar, va a ser como para dar toda esa calidez de la materia prima natural, como una madera, por ejemplo, pero en estos productos no vamos a tener que tener ningún tipo de mantenimiento extra, ningún tipo de limpieza con algún químico raro, algún tipo de tratamiento, pues que sea externo, sino que solamente, como se ve aquí, el producto se puede instalar muy, muy fácilmente, que va a ser uno de los beneficios y una desbondada, ¿verdad? Ya que pues todo ese estudio de trabajo que se hizo en la fabricación, la suma a todo ese esfuerzo sería pues un producto de esa calidad. Así es. Bueno, ya les platicamos un poquito de cómo manejamos todo el tema sostenible en nuestra empresa, pues obviamente siempre muy de la mano del GGBC, con ellos hemos estado casi los últimos siete, ocho años, la verdad es que estamos muy agradecidos del apoyo que hemos tenido con ellos en todo este proceso, y pues con muchísimo gusto más adelante, pues les platicaremos con lo que necesiten con estos temas, y quedamos a las órdenes. Saludos.